¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cards Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a abrir los 4 regalos que veis en pantalla Que con la nueva actualización de Clash of Cards, si reunías todos los caramelos necesarios se podía Así que vamos a empezar primero por el de 40, luego por el de 80, continuamos con el de 150 Y por último abrimos el de 300 que no sé absolutamente nada de lo que puede salir Si coches, si legendarias, si pinturas, no sé absolutamente nada Me decía mucho estos días chicos para poder traerlo al canal y que todos vosotros lo hubieseis Así que agradecería mucho si me dejaseis un buen like, he hecho mientras reunía todos los caramelos necesarios para abrir estos regalos Un nuevo récord personal, con 22 coronas, lo estáis viendo en pantalla, no lo he podido grabar Me ha venido de imprevisto mientras recogía todos los caramelos Así que no me enrollo más y vamos a comenzar abriendo los regalos Vamos a empezar por el de 40, si Un coche de juguete Un coche común Que me puede salir en cualquier máquina Pues vale Bueno Al menos no te dan la opción De conseguir más Vamos por el Ah mira una pintura A ver que pintura es Ah vale Que es la pintura de regalo Pues muy chulo Si, si Muy chulo A ver el de 150 que es Otra pintura vale chicos Otra pintura navideña Árbol de navidad Y ya por último el de 300 Quiero que dejéis un buen like Me ha costado mucho Y allá vamos Bueno una épica Polar se llama el coche No sé exactamente que es lo que hace Ah no épica no es rara perdón Bueno una rara Voy a jugar un poco con este Polar Voy a jugar en la pantalla De el país de invierno Por si alguno de vosotros No lo habéis visto Ya de paso lo veis Y nada voy a despedir el vídeo Me gustaría mucho Dejaseis un like Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!